y a quien no le gusta una chuleta quizás ven para que te voy a enseñar como que yo hago mi chuleta quizás yo las lavé las lavé con lime no tenía limón pero a la vez con la me cada una ahora vamos a sazonar su leche a pimienta ajo en polvo adobo y oro orégano y la voy sazonando una por una hasta que todos los ingredientes se hagan incorporado y que estén cada una sazonada después con ella estén todas sazonadas y que tengan todos sus gustos la vamos a ir a freír la y la vamos a freír una por una ya cuando estén cocinada y dorada vamos a coger otra sartén y le vamos a echar aceite de oliva y después le vamos a echar hecho leche tomatito cebolla aceituna y pimientón rojo y va a dejar que eso se sofría y se cocine y también eche un poquito de pimienta y dejar que se sofríe y se cocine un rato se haya sofrido un poquito le va a echar la lata de tomate y salsa en tomate también le eche orégano ya le eche una cucharada de sofrito un moñito de cilantro una taza de vino blanco y va a dejar que es que eso se reduzca aunque sea por la mitad ya con este la salsita espesita así así de espesita la vas sacando y ya listo a comer se ha dicho lo vas a acompañar con un arrocito blanco un arrocito con salchicha o con gandules o con habichuelas con que clase de arrocito está bueno y no se olviden darle like y suscribir para mi canal para nuevas recetas y nuevos vídeos chao